¡Sinapsis! Oye, hablad si queréis, que os estoy grabando la voz O eso creo Vale, no habléis toda la vez, gracias Bueno, ahí veis que pro nivel 31, tío Mira, mira, mira que emblema, mira que emblema Y yo, Rainer, a ver cuándo pilla esto A ver cuándo pilla partida esto Si es que tiene un asco de conexión Ahí, bueno, votad, votad Votadle, votadle, votadle Que este mapa es un truño Vale, ahí, bien visto, no le votéis Dios, el SLU, ¿quién pilla el SLU? Vale, buena Va, 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 amo Pues ya ves, aquí Uala, vaya a Gismar que me han hecho Que la chupen Tío, estoy incómodo jugar en el ordenador No veo una mierda Ola, ola, vaya voto y me ha pegado la conexión Estarán todas las casas de allí de AME, tío Oye, Simon, como te diga Te voy a silenciar porque hacen mucho ruido, ¿vale? Ahí, ya está Ahí Normal, ¿a dónde van a estar? Sí, sí Va, 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 que huito loco Alá, que puto manco Ahí yo no me había dado cuenta Tenía un tío de atrás No me ha dado coraje este mapa Que se cae toda la gente campeando en esa casa Ah, que lleva el Franco Tío, yo, yo, ¿qué hace con lo bueno el P? Va, ahí sigue intentando la killcam ¡Qué buena, Rainer! Que nada, lleva la intervención de la otra arma ¿Qué te ha hecho a que lleva la intervención de... Uy, qué liada iba a hacer Qué liada Muy bien, prepárense para la ronda siguiente Y yo a ver si podéis petar el UAV Yo me largo de ahí Que ahí hay muchos, muchos puntos rojos Yo ya es que en el ordenador no puedo jugar, tío Estoy bien, en serio Un coñazo jugando en el ordenador No veo, tío Y le muevo una migilla al joystick Y era muy rápido en el ordenador Pero bueno, en fin Espero que os guste este live, chavales Un voto para arriba Por el manco de Sinasi jugando en el ordenador Dios, ¿qué onda? ¿Dónde está el puto pavo? Que sé que está por ahí Pero no lo veo Sí, Lerd Por ahí tienes que tener a uno, ¿eh? Que quedarán dos, ¿no? Va, va, va A ver quién se peta ese Y dónde voy a hacer este pavo, tío Me acaba de disparar ¿Qué de puta? No me ciegues Gasco de gente Ay, me matan los copes Yo los flipo No, ¿qué te ha hecho? Que la he hecho un quiz Y ahora es cuando nos ponemos ¡Ah! Y yo, y yo, y yo Le he salido por la ventana Y todo loco ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Estás jugando a nadar? Qué buena, Rainer Yo te lo juro Odio este mapa por eso Porque se quedan todos ahí en la casa Todos felices De aquí no salgo Y cuando queda un minuto Pues ala A plantar la bomba Y yo, y yo Yo oigo muchos Yo oigo muchos pasos por detrás Va, tío, tío, tío Una puta mierda Va, toda la casa campeana De la casa no me saca ni Dios Que no se me ha roto Es que estoy muy lejos de la play ¿No ves que estoy en el ordenador? Hola, hola Os comí el prodato Va, por fin Mato a una Alala, tío, chaval Jugar en el ordenador Es un puto truño Va, 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 va Motivado Venga, Yahid Marca a tu casa La bin, la bin, la bin, la bin Me vienen por todos lados La bin En el ordenador Es un truño Jugar Os lo juro Es el último light Que hago en el ordenador El próximo que me grabe Ya, ya, eh La voz Es que no puedo No puedo jugar así Jejeje Pues con la tontería Me lo estoy follando todo A ver, le intento hacer un trickshot No, hombre Que del ordenador no puedo Había plantas de bombín Plantas de bombín Pip, 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 pip ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? He hecho todo ciclado O ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese para la ronda siguiente! Kuchi, mira que trickshot Mira que trickshot Tempershot No Este pangón No Mucho mejor ¡Aaah! Ellos que no lo ordenaban No se jodan Tío, en serio Eh, pues me gana Prodato Con la tontería Acampea a Hoppo Que tengo Prodato, tío Qué buena, sí, ¿le? Mira que me hago una triple Que me hago una triple Que me hago una triple Hostia Vaya mierda Prodato He tirado Un pare El peor Prodato de la historia Anda, tengo un WAP Lo tiro Y yo, venga Una C-130 Uh, una torreta Mira, esto lo pongo yo en el pasillo Y no pasa ni Dios Ah, no, mira La voy a poner ahí arriba La pongo aquí, chavales Tú verás como ceforra Jejeje Lo he dicho Es que ese sitio es mortal Va, mira Tira el WAP Va, va, va Que me llevo la torreta Y es que no veo Y tengo que apuntar Porque no tengo otra forma Hostia Que tenía uno Un pare Va, va, va Torreta Me vas a hacer tu trabajo Y yo de yo Que te quieres mover Un pare Y yo, y yo, y yo Que se acaba el tiempo Y no he cogido la bomba No me da cuenta Buena, Reina Buena No Yo de puta Que pringado Bueno, chavales Espero que os guste Un live un poco Chorra No sé Es que en ordenador Os lo digo Es difícil jugar Es difícil Porque tengo Un cuarto de pantalla Entonces, no sé No puedo girar bien Anda, Reina Y marca Anda, me está llamando Jack al Skype Y yo, andan por zack Que buena, Sile Y yo, es que Por eso vi ese mapa No ves Se caen ahí Todos atrás Campeando No se mueven Anda, mira El hipnoti Oh, vaya hitmark Vaya hitmark Que buena, Reina Bueno, chavales Espero que os haya gustado El live Y nos vemos Pronto, pronto, pronto Un saludo de parte Snapsis Gracias 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 Gracias.